Vinimos a averiguar Pues vea Puede ser que vuestra merced dos reconozca a una mujer cuando ve una Pero el capitán mayor la ha de reconocer Sí, señor José María Creo que no hay duda Fue una denuncia falsa La muchacha ha de trabajar aquí en la taberna Y vuestras mercedes Hasta vuestra merced si tuviera fuerzas José María la ha de probar Pero yo no quiero que un falso testimonio quede levantado contra mí Y que no quede ni una sola duda de mi virilidad Muchacha Levanta la falda Muestra que es mujer Ah, no Creo que no es necesario Ya estoy convencido Vámonos Pues yo insisto Vuestra merced levante la falda O le prohíbo que trabaje aquí en la taberna Vamos, vamos, vamos ¿Es un hombre? Señor Jacobino No dirá que no conoce la diferencia entre una mujer y un hombre Si quiere yo le explicaré cuál es Vuestra merced no me provoque Yo siempre fui macho Yo fui engañado por esa cosa Que ni forma parte de la naturaleza Es hermafrodita Sí, es un esclavo de mi casa De Chica más propiamente Y ha de regresar a casa ahora mismo donde será castigado Soldado Hágame el favor Lleve al esclavo de vuelta Vamos Eh, comendador Permítame El esclavo deberá ser castigado Si el crimen fuera comprobado, sí Pero el señor Jacobino es el primero en decir que nada ocurrió No Nada ocurrió Yo estaba acostado Curando mis heridas No sucedió nada Sin embargo Cuando llegue el inquisidor que ya está en camino Será imposible no relatar este acontecimiento Es mejor que la iglesia juzgue lo que debe hacerse en este caso Además de ilegal El acto contra la naturaleza es castigado por la inquisición Pero mientras tanto el señor Jacobino Ha de entender que yo no puedo obligar a la esposa de Vuestra merced A regresar a casa No delante de tal escándalo Ah, ahora veo Ahora sé por qué entraron en mi cuarto de mañana cuando estaba durmiendo Todo fue preparado Pues muy bien Yo he de recuperar a mi mujer Y cuando esté de nuevo en casa Le arrancaré la piel Contenga su furia, señor Jacobino Pues ha de necesitar de mucha fuerza para Para enfrentar los comentarios de la gente Sufrirá en carne propia lo mismo que yo sufrí ¿Qué? ¿El señor Jacobino? No, es imposible Pues ahora le está prestando cuentas al conde Valladares Dicen que fue encontrado con una mucama O mejor dicho, con un esclavo en la cama Y era esclavo de Xica Ah, de Xica Ahora entiendo Señorito Javier, pídale al capataz que vaya donde la señora Micaela Y ajuste la máscara de hierro Pídale a una mucama que prepare el plato para Luis Felipe como ordené Nosotros vamos a salir Me alegra mucho que su merced haya decidido alimentar a Luis Felipe Sería horrible que se quedara pasando hambre y dependiese de la caridad ajena Vamos, vamos Capataz Qué bueno que su merced vino Cuando era la señora de esta casa siempre lo traté bien Pues ahora Por lo más sagrado que hay, matenme Yo no puedo vivir con esta vergüenza No, no No Por favor, ve a mi cuello Basta que lo apriete con las manos hasta que yo muera Vuestra merced es fuerte Y yo iré a los cielos bendiciendo a su merced Por la gracia de Dios No Ya basta No se metan conmigo No se metan conmigo Los mataré a todos Vamos Fuera de aquí Vamos Fuera de aquí Fuera Vamos Los mataré a todos Los mataré a todos Fuera Capataz Ayude al señor Jacobino Fuera de mi camino Fuera Le agradezco a vuestra merced Seguro que ya supo la trampa que me tendieron Sí, Javier ya me contó algo Pero es una trampa tan, tan vergonzosa Que prefiero no entrar en pormenores, ¿verdad? Una mujer decente, una mujer honesta No debe oír hablar sobre ciertos temas Fue chica La desgraciada chica Recogió a María Dolores E hizo eso para que nadie obligue a mi mujer a regresar a mi casa Yo sé bien lo que dice Pero no se preocupe Yo estoy yendo a hablar con el conde Valladares Y exigiré justicia Hágalo Y vuestra merced será eternamente, mi amiga Señorita violante No No es necesario agradecerme Pero no podemos dejar que chica destruya a todos nosotros Vamos Hasta luego Siento un dolor al verla con esa máscara infame Dígame cómo está Violante la maltrata mucho No más que antes, señor Luis Felipe No más Yo Yo no he sufrido tanto como podría imaginar Ella me alimenta Hasta me dejó dormir en mi cuarto Solo no quiere hablar conmigo Pero eso no importa Gracias a Dios Temía que transformase la vida de su merced en un infierno No A pesar de las duras palabras Su hermana Ella tiene buen corazón Pero veo marcas en su rostro Marcas de dolor Golpes, tal vez Es la máscara La máscara que cuando me la colocan me molesta mucho Sin embargo, me obligan a usarla para salir de casa No venga No venga a visitarme tantas veces ¿Para qué? ¿Para qué someterse a tan humillación? Quédese en casa ¿Quedarme en casa? No Señor Se pasé las últimas horas esperando el momento de verlo Ay, señor Luis Felipe El sol